Chiquilla Chiquilla que mala eres, que mala eres con mi amor Se fue mi ilusión contigo, pobre de mi corazón Tú te fuiste muy tranquila, esperando tu amor Espera en Dios que te bendiga, y que te encuentres otro amor Adiós chiquilla, adiós, para siempre te diré Nunca podré amar igual, en ti todo lo dejé Adiós chiquilla, adiós, para siempre te diré Nunca podré amar igual, en ti todo lo dejé Ay mami, los chupetones, los más sabrosones Chiquilla que mala eres, que mala eres con mi amor Se fue mi ilusión contigo, pobre de mi corazón Tú te fuiste muy tranquila, esperando tu amor Espera en Dios que te bendiga, y que te encuentres otro amor Adiós chiquilla, adiós, para siempre te diré Nunca podré amar igual, en ti todo lo dejé Adiós chiquilla, adiós, para siempre te diré Nunca podré amar igual, en ti todo lo dejé Música 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 Música